Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Penos que no está en mis manos Penos que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas Más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Enamorando De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Así fue Que yo, que yo Que deje, que te quiere Porque con él Tengo yo Ahí Todo lo que tú Nunca me quisiste dar Así fue Que yo, que yo Que deje, que te quiere Si Toda me entregué Toda te lo di Y tú Me dejaste Tanto la Tanto la Tanto la Tanto la Tanto la